Para un nación, tendremos el ballet folclórico Sol y Luna. En el nación de los maestros, Pablo Antonio Balecones y Ana de Cris, Amado Bordeón. Él les presenta el sindromano, Sinaloa, Mesquisa y Guajara, Santa Carolina, Mujera. ¡Gracias! 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 ¡Esta la dictadura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!